qué tal amigos yo soy hugo cerecero y hoy vamos a revisar sus vídeos que me estuvieron mandando esta convocatoria que hemos hecho para que nos pudieran mandar por medio de instagram todos sus vídeos tocando ya sea con su banda solistas e incluso te van a checar que no necesariamente necesita ser baterista vamos a revisarlos esto también para echarles tierra ustedes para que vean lo que se siente como me dicen a mí que si tocas feo que si sales mal que así no va todo todo eso que la verdad lo bueno es que son pocos pero bueno vamos a empezar muchachos no creo que vayan a salir todos disculpen vamos a tener que hacer una otras versiones yo creo que unas tres más para revisarlos de hecho aquí van tengo todavía 14 solicitores que no he revisado este y bueno los que ya más o menos he tenido y vamos a empezar con paul arabier se llama él me parece que era un es un chico de orizaba que fue a una de mis clínicas muchas gracias por ir qué chido y este y fue el primer hito el primer hito que me envió no vamos a revisarlo para que oigan y es una canción de álvaro lópez de su banda rescue rescue band espérenme que no está sonando hasta tiene como el toque no desgraciadamente pues se tapa hubiera estado chido que si enfocar un poquito más hacia él bien básicamente una buena base remates no tan complicados como suele hacerlos álvaro la verdad es que están muy perros si está es que si está grabando con micros yo creo que por eso también suena definida la batería están sus obligados de siempre está muy chido este la iluminación me gusta mucho tal vez un poquito más muñequero muchachos este desarrollar más este tipo de golpe primero y después ya empezamos con dedos para que sea más rápido pero bien el acomodo incluso también me gusta eso es muy importante siempre les digo en bateristas que el acomodo es esencial en en cualquier músico no vamos a revisar este que les decía que me da gusto que no solamente manden batería va este canal lo ven todo tipo de músico entonces vamos a revisarlo bien es una es un solo de la canción de domination de pantera vamos a ver no sé si está ligeramente abajo el inicio está idéntico ahí hay unas notitas aguas este vending ligeramente tiene que ir más arriba ahí ya nos salimos un poquito pero consiguió el track y el track el backtrack le llaman verdad perdón se me fue y eso es muy chido me gusta me gusta algo que me gusta de algunos de los vídeos que he visto de ustedes déjenme ver aquí está abajo este es que muchos se han estado haciendo rolitas o hacen covers de rolas roqueronas metaleras todavía y no todo y ya no tanto como lo de ahora que es tanto reggaeton trap y todo digo no estoy en contra la verdad es que también lo oigo pero un músico si se basa o crece por medio de este tipo de canciones no creo yo vamos a ver si este fue juca juca mcbrine me mandó su vídeo por youtube ya saben si quieren también seguir alguno de ellos pues no está de más regalar un like no nos pasa nada y ya se lo rompió una baqueta 50 pesos menos un rock and roll esta canción tiene más arreglos que mi árbol de navidad no es cierto ahí tal vez lo que me brinca un poquito es la afinación de la batería en general pero bueno recuerden también pues el micrófono de la cámara no suele ser muy bueno a veces pero si tal vez yo habría hecho un poquito menos arreglos este duro de siete minutos entonces no sé si sea la misma canción puede ser algún como popurrí ahí ya se quedó la de popotitos supongo que es un grupo versátil suena bien el grupo bien ahí no sé tal vez yo recomendaría un poquito más de peso sobre el golpe ligeramente ojo no es que el que toque más fuerte gano no si un poquito un toque más rígido esto también te va a ayudar mucho a asentar bien tu tu tempo perdón algo que también había como comentado con un amigo era muchas veces cuando salimos a eventos a tocar ya sea como grupo versátil en bar el evento que sea a veces pensamos que llevar lo más barato o lo que menos podemos arriesgar es lo mejor pero luego eso es complicado a la hora de sonar porque suena feo por ejemplo yo tengo unos platillos muy similares que son los zbt bueno no sé bien exactamente qué marca sean esos pero suenan muy similar que son unos zbt y suenan muy brillosos muy como sin sonido sin cuerpo digámoslo así y pues bueno puede ser contraproducente para la banda porque haces que baje un poquito la calidad por eso que también los guitarristas y al bueno al menos mi bajista se preocupa por llevar siempre su gabinete trae su bajo increíble y suena muy cañón eso ayuda demasiado créanme incluso hasta un buen micro ayuda a la voz no muchas gracias por mandarnos tu vídeo juca excelente la verdad es que este me da gusto que me ubiquen más o menos en cuestión de batería cuando ya tienen un nivel así no tocan muy bien vamos a ver uno más muchachos recuerden que pues no puedo sacar todos desgraciadamente y bien vamos a seguir con nuestro vídeo de eric 29 no 11 que raros nombres se ponen a veces chavos porque porque y vean este está me gusta mucho cuando hacen multi instrumentista bueno multi instrumentos que ellos mismos lo tocan en este caso es un bajo y la batería eléctrica o no de quiénes digo no es zurdo obviamente yo creo que está invertida la cámara ya vieron aquí eric vayan también si quieren a seguirlo bueno aquí nada más me hubiera gustado un poquito más rígida la base no un poquito más estable el tiempo el beat porque bueno siempre vas a tener una habilidad superior de un instrumento a otro eso es obvio pero lo demás está muy cool si se fijan va ligeramente atrás el bajo de la batería entonces ahí es donde hay que amarrar un poquito ese beat para amarrarse bien 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 es lo malo también de cuando tocas bajo bueno me pasó que si te cambia el enfoque muy drástico de cuando vas a tocar a un evento no ya no estás pensando en las canciones en batería o sea te cambia el chip drástico incluso hasta me pasó que tú vas dirigiendo un poquito más al baterista como tal no está chicos vamos con el siguiente ya ir martínez o sea él me lo mandó aquí mismo una canción de bat boni para que vean chavos para empezar trae una de w performance vale su lana oye que bien suena el bombo sus chavos está súper chido no estos son de los casos que les digo qué curioso que haya llegado a mis vídeos buenos desplazamientos los chavos 1 6 y yo esto lo que estaba revisando también apenas subimos un vídeo en facebook también para que vayan a checar los bateristas de reggaetón muchas veces a mí me pasó que intentase grabar a grabar algunos covers pero sentía como el mismo fraseo como que no me sentía tan cómodo en moverme como que no hacía tantos remates diferentes pero después empecé a ver a marcus marcos es el baterista de j balvin y de repente hacía este tipo de fraseos que son los famosos shops que empiezan a meter mucha gente todo es en cuestión de tres y yo en cintillo este bueno frases diferentes y está muy chido vean lo que hizo aquí ya ir pues suena súper bien esa batería parte suena muy chida en porque bueno si tiene micrófons bien un 10 para ya ir muchas gracias por mandando su vídeo vamos con el que sigue y ya casi acabamos porque ya no van a caber tantos y vamos con disculpen a los otros pero los les prometo meterlos en otro vídeo gabriel brian 700 ese es mi canal todavía puedo mandar mi vídeo claro que sí aquí siempre les menciono el vídeo pasado de ya ir vean rápido nada más les pongo vean el acomodo de ya ir a primera estancia se ve un orden más definido eso es lo que deben de preocuparse también al inicio de que se vayan acostumbrando a cómo acomodar su batería de buena manera de buena forma este que esté a gusto que esté cómoda para ustedes no muy lejos no chueca no tanto no bueno también llegamos al punto donde ciertas baterías no se prestan para hacer esos acomodos enfocarnos un poquito más en eso creo que él sí es zurdo por el acomodo que tiene hay que cuidar esos esas alturas de los tomes aquí este tomo en teoría está raro no no se podría si quisieras más niño lo que hubiera hecho es ponerlo como un tom de piso pero flotante y extender un poquito más para atrás el tom 16 vamos a seguir viéndolo aquí nada más bueno al inicio vamos un poquito desplazados en el beat pero puede ser porque también a veces los matices los confundimos y pensamos que el bajar el matiz es bajar el tiempo también hay un poquito desplazado y ya cuando entramos a un beat más fuerte fíjense cómo ya se empieza a amarrar más ahí se nos desplazó pero está chido ya saben si quieren checar a marine drums también vayan a darle un like citó no sean así y uno más y nos vamos chicos para no hacerlo tan largo y poder hacer unas más unas versiones diferentes vamos con otro ya ir ya ir barrera presentándolos en la iglesia supongo o no vamos a adelantar un poquito super bien esa base de hi-hat doblecito suavecito ambientando la rola hay un poquito de la afinación pero seguimos viendo viene el tempo no sé si están usando clic yo supongo ah yo siempre quiero un platillo de estos no sé cómo se llaman los defectos que traen los los holes o los hoyitos hay que ver algo que yo supongo que él intentó sub o tiene en mente el big fat de la tarola muchos bateristas del medio cristiano utilizan demasiado ese sonido es el famoso word shift que te da un sonido como de una tarola muy gorda muy grande pero hay que también revisar esa afinación ahí lo oigo un poquito como medio tom tal vez habría que subirle un poquito al entorchado apretarlo más y la afinación no tan tan abajo no porque incluso no sé yo estoy viendo aquí por ejemplo tiene el big fat y aparte unos geles y no sé si esta es una cinta entonces ya es demasiado opacar la tarola creo yo digo no conozco tanto el género como tal lo he tocado sí sí lo he tocado en algunas ocasiones que me habían pedido pero este no utilizaba esos ese tipo de afinación pero lo demás el tiempo está súper chido tiene bien su técnica de manos y bueno toda la banda también suena muy bien la verdad es que están muy amarraditos fíjense que es muy curioso que estos músicos siempre suelen ser muy estudiados eso me gusta mucho vamos con uno y ya ahora sí ya les prometo que este es el último oscar paddy cuál vemos el de su banda o el de solo a mira el son 41 no vamos a ver los dos porque el son 41 son de mi banda favoritas primer error creo yo todavía ni tocan normalmente esos micrófonos son muy agudos y son de condensado entonces no son tan usados para tocar en vivo o para bueno no no lo recomendaría tanto para un ensayo no porque se va a filtrar toda la batería y se va a ver medio raro me gusta muchísimo el acomodo que tiene aquí es es un acomodo muy así lo usa tom y lee creo es un bombo grande no sé si el bombo es 24 se ve muy grandote pero bueno así que creen que tocan que género porque trae un bajo de los bola viola o de los tipos violín que le llaman que es el de paul mccartney bueno bueno que él se fue el que hizo famoso ese bajo trae una square ahí de guitarra y éste este también es una es una epifón pero bueno ahí hay el contraste no o molotov no pensé que van a tocar molotov buena afinación buena base vamos a adelantar un poquito supongo que son varias rolas dura 18 minutos no creo que sea la misma tres veces green day american idiota es creo pues los que más me gustan aquí es el vocal y la alba taco no aquí en el bajista no quiere que esté mal más bien que disfrute un poco más la música al igual que el segundo lío en general muy bien el tiempo y todo vamos a ver el que nos mandó solo que es de son 41 patlip es también lo tenemos en el canal por si quieren verlo muy buenas tomas esto es lo que les digo meter un poquito de producción ahí tiene su sur toda la microfonía sur y qué tal ahí nada más los hijas suenan bien grispy le llaman todo lo demás está muy bien muy chido la sacó como era muy bien chicos pues bueno amigos síganos enviando sus vídeos la verdad es que este no puedo meter todos al momento pero vean les prometo que si van a salir aquí tengo todos los demás vean a coco a jordi arturo fernando joss levi y bueno todos todavía me faltaron de este lado nos quedamos en oscar seguiría adrián charly bueno y los que vayan sumándose no este realmente lo subí ayer pero entonces no sé cuándo va a salir este vídeo salen los otros tres días así que bueno espero les haya gustado chicos gracias por enviarme su material síganos enviando síganos en instagram facebook youtube recuerden suscribirse estamos en spotty y bueno pues hay también algo de tic toc pero hay no tanto bueno y hasta la próxima chicos muchas gracias a todos suscríbete suscríbete